El proceso está caminando y contratado el escenario de deporte extremo de combate que le llaman donde entra el de boxeo y obviamente dejamos eso garantizado. Pero ya queda discrecional la próxima administración, pero si nosotros pudimos, la próxima administración dejamos asegurado, organizado las finanzas, categoría 1, un recaudo que ha superado récord que está por los 130 mil y obviamente queda con categoría 1.